El pasado fin de semana, el presidente López Obrador se realizó una revisión de rutina al corazón y tras confirmar que se encuentra bien de salud, dijo que ya cuenta con un documento que garantiza el rumbo del país en caso de que no estén posibilidades de continuar su sexenio. El tema ha desertado polémica en redes sociales y en ciertos medios de comunicación. Algunos personajes, como el actor Víctor Trujillo, que encarna al payaso Broso, ha sugerido que la albacea del presidente de México podría ser el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, con lo cual ha sugerido el payaso que nuestro país podría militarizarse tras la ausencia del presidente de la República. Yo soy Ricardo a Sevilla y estos son los datos duros. Ahorita platicamos sobre este tema. Primero, agradecerle a mucha gente que se preocupó por mi estado de salud. Agradecerles ahora sí que de todo corazón por su apoyo, por su solidaridad, por sus expresiones de ánimo. Y afortunadamente salieron bien las cosas. Ya lo expliqué en un video. Creo que lo suficientemente claro y estoy muy bien. Ya me dieron licencia para aplicarme a fondo, para seguir trabajando con intensidad y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país. En el tiempo que nos falta, desde luego tenemos que pasar por la revocación del mandato, pero si la gente decide que continúe en la presidencia, pues voy a terminar. Vamos a concluir y vamos a cerrar un ciclo de lucha por la transformación de nuestro país y estoy seguro que vamos a entregar buenas cuentas. No tengo la menor duda de eso, de que entre todos los mexicanos estamos haciendo historia y se va a llevar a cabo o va a quedar muy consolidada la cuarta transformación de la vida pública del país. Y cómo les encabrita, José Manuel, cómo les encabrita público de los datos duros que el presidente esté dando un reconocimiento a las mexicanas, a los mexicanos, porque todos juntos, todas juntas, estamos haciendo posible esta transformación. Algunos desde diferentes trincheras. La de nosotros, la trinchera periodística, la trinchera de la cultura, del análisis, de tantas, tantas trincheras que están trabajando para que sea posible esta transformación y que sin embargo suscita la burla, el sarcasmo, la denostación de esta prensa lópez-dorindiana, llamémosle así, que al no tener argumentos, ya lo escuchamos, no solamente con López-Dóriga, sino con todos estos espantajos que se plantan frente a un micrófono y dicen barbaridad y media. Aquí los tenemos, véanlos, nada más. López-Dóriga, Alemán, Cayo de Hacha, Krause. Adela Micha. Dos veces. Adela Micha. Está Pablo Iriart y bueno, Federico Arreola, o sea, un personaje que también hay que decirlo con todas sus letras, porque luego engaña. Está travestido de izquierdista, pero por supuesto que no lo es. Trabajó con Raimundo Riva Palacio y con Ciro Gómez Leiva. Fue uno de los directivos del periódico Milenio, pero desde antes, porque para ser un recuerdo histórico, precisamente hay que recordar, valga la redundancia, que antes del periódico Milenio existió una revista, la revista Milenio, que tenía sus oficinitas allá como no queriendo la cosa en Polanco, y había tres directores. ¿Quiénes eran? Ciro Gómez Leiva, Raimundo Riva Palacio, Federico Arreola. Y ya sabe cuál es la trayectoria de cada uno de ellos. Entonces, no hay que dejarnos engañar por estos personajes que están travestidos de izquierdistas o de López Obradoristas, en el peor de los casos, porque están ahí. Dice Araceli Reyes, Carlos Bravo, regidor. Carlos Bravo, regidor, por ejemplo. Este personaje, amigo de Rafael Lemus, uno también de los personajes que escribió Historia del Neoliberalismo, acaba de salir. Por ahí lo tengo, no lo tengo a la mano, sino ya aquí lo estaríamos criticando. Pero sí, Carlos Bravo, regidor, colabora con Ricardo Rafael de la Madrid, colabora ahí con los Letras Libres, y todavía se desgarran las vestiduras, y dice, no, nosotros somos pro-pueblo, pro-sociedad, pro-multitud. No, no son eso. Y bueno, pues se han puesto locos, loquísimos. Vamos, querido José Manuel, con este testamento político que garantizará la gobernabilidad del presidente si no puede continuar, o digámoslo claramente, si muere. Pero se han puesto loquísimos. Y bueno, sobre eso vamos a platicar hoy, es el tema medular de nuestra mesa de análisis, y vamos a entrarle ahí con con nuestros invitados del día de hoy. Por supuesto, pues primero hay que darle la bienvenida al maestro Gerardo Villegas, quien es escritor, editor y director general de Pleroma. Es un gusto saludarte, estimado maestro Villegas. ¿Cómo estás? Maestro, no se escucha. El audio Gerardo. El audio. No te escuchamos, ¿ya te pareces a mí? No. No, a ver si puedes salir y regresar, y ahorita te volvemos a presentar, pero con manteles largos, Gerardo. Bueno, este, mientras, pues saludamos al otro panelista, Molay Massa, quien es estudioso de filosofía e historia. Es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás, Molay? Hola, hola, ¿cómo están? Yo contento aquí en la trinchera, la trinchera de promover la reforma energética de la Cuarta Transformación y la nacionalización del litio. Eso me hace muy feliz y estar esta tarde con ustedes y con el culto auditorio que les sigue acá en Regeneración. Muchas gracias, estimado Molay. Bienvenido y feliz también de verte en familia. Ahí asomó tu hija, si es que es tu niña. Es hijo, es hijo. Es tu hijo. Saludos ahí también, estimado Molay. Y pues bueno, qué bueno que estás en esa trinchera. Y pues vámonos al análisis directamente. ¿Cómo ves este asunto que ha enloquecido a la derecha? A la derecha, pues yo no diría a la derecha empresarial, aunque sí es posible, porque pues estos dueños de los medios de comunicación apenas dan una orden, levantan el teléfono, escriben un WhatsApp y dan la indicación de que salgan furibundos. Víctor Trujillo, Pascal Beltrán del Río, los empleados de Junco de la Vega. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Por qué enloquecieron, Molay? Pues porque tienen miedo y son peligrosos. Son animales peligrosos. Están aterrados y están arrinconados. Y es cuando pueden ser mucho más salvajes de lo que ya han demostrado ser. Y están aterrados porque sienten que están perdiendo los privilegios de los que han gozado durante muchos años, durante decenas de años. Están perdiendo negocios, negocios turbios, negocios mal hechos, mal habidos, que no redundan en desarrollo nacional, que no derrunda, no derrunda, no derivan en crecimiento económico real para la población y para el país, sino que son negocios entre cuates y esos nichos de negocios, por ejemplo, los grandes negocios a la sombra de la reforma energética del 2013, Peña Nietista, que buscaba destruir la industria nacional energética para hacer grandes negocios entre cuates cobijados por las grandes transnacionales, pues está a punto de quitárseles ese botín y están enfurecidos, enfurecidos. Pero hay un problema anexo que es el problema de que no tienen proyecto de país, digo, proyecto hacia futuro, no tienen prospectiva de nación. Ellos están anclados al sistema neoliberal, están anclados a la propuesta ideológica, ideologizante, dogmática, de libre mercado a ultranza, y digo que es dogmática e ideológica porque ese libro mercado a ultranza no existe, pero es un discurso con el que navegan para romper todo tipo de cadenas de solidaridad, todo tipo de vinculación social comunitaria y todo tipo de apropiación social de las riquezas, de los recursos, todo tipo de gestión estatal de las industrias estratégicas y del propio mercado para ponerlo en función del beneficio de la sociedad y de la comunidad, todo eso lo desmantelan, lo destruyen, lo desvirtúan, lo compran, lo venden, lo rompen, y esa forma de concebir la realidad y el mundo la sienten en peligro, la sienten en peligro porque el pueblo de México se ha expresado democráticamente para cambiar el gobierno. Ese gobierno no es nada más, como dice Andrés Manuel, el quítate tú que me pongo yo. Ese gobierno cambió, tiene una misión y esa misión que tiene ese gobierno es rescatar nuestro país de las garras de los saqueadores, que son todo este grupo de empresarios. El otro día escuché un empresario regiomontano que los definía como el kleptofascismo. Decía este empresario de Monterrey, fíjense, ni siquiera un filósofo, un sociólogo, un empresario de Monterrey en una entrevista decía que Carlos Salinas de Gortari inauguró el kleptofascismo en México. Bueno, pues estas camarillas kleptofascistas están aterradas porque piensan que pueden perder sus privilegios y cierro con esto. No piensan que puedan perder los privilegios porque le teman a la socialización de los medios de producción y al cambio de paradigma histórico donde ellos pierdan toda su riqueza. Eso no está ni de lejos. Eso no es a lo que ellos temen. Eso lo usan como propaganda. Ellos temen a perder los grandes privilegios un poquitito para redistribuir esa riqueza de manera ordenada entre la población. Y eso no lo toleran. No lo toleran. Pero vamos a seguir avanzando. Les guste o no les guste. Este proyecto va a caminar porque el pueblo lo está empujando desde abajo. Palabras contundentes de Molay más a Gerardo Villegas. Pero entonces a la oposición no le interesa la gobernabilidad de este país, Gerardo, porque el presidente López Obrador entra a una revisión médica y después de que se revela que ha sido sometido a un cateterismo cardíaco, pues todo mundo, incluso hubo toda clase, toda clase de mensajes basura donde le deseaban lo peor. Y lo peor es la muerte al presidente López Obrador y lo que más los ha enardecido es que el mandatario haya revelado, Gerardo, que desde hace tiempo escribió un apartado dentro de su testamento para señalar la conclusión de la transformación de la vida pública de México. O sea, que continúe la transformación como dice Molay, pero no les interesa entonces, Gerardo, que haya transformación y transformación para bien, para la sociedad en su conjunto, no para esas élites de las que nos está hablando Molay. ¿Por qué este enardecimiento y por qué esta cevicia, Gerardo? Pues mira, finalmente todo es una lucha por el poder, ¿no? Es una, todo esto se resume como bien lo ha anotado Molay en intereses económicos, es decir, el poder político y el poder económico en México pues desde tiempos después, posteriores al milagro mexicano, incluso luego de los gobiernos militares, posteriormente a los gobiernos ya civiles, pues todo esto se va dando digamos un maridaje entre el poder político y el poder económico, porque originalmente pues el poder económico también lo manejaba el poder político, posteriormente se va independizando, se van creando grandes empresas, vienen transnacionales y lo que está defendiendo finalmente la derecha en ese sentido son naturalmente privilegios, leyes a modo, recordemos... Oye, Gerardo, ¿a poco sí se independizó el poder político del poder económico? No, no, más bien el poder económico se independizó del poder político, o sea, por eso uno de los grandes pensamientos de López Obrador era separar ambos, ambos poderes y bueno, finalmente el contrapeso para dolor del ingeniero Krause, que fue quien estuvo insistiendo mucho con la idea del contrapeso, él tramposamente hablaba del contrapeso legislativo en ambas cámaras, este... El contrapeso finalmente viene siendo la cuarta transformación en ese sentido, porque va quitando privilegios y prebendas a la iniciativa privada y a los políticos que antaños operaron como como lobistas, ahora se les llama lobistas, cabildeadores, precisamente con leyes a modo, es decir, recordemos la ley Televisa que no se pagó un solo centavo por la digitalización del espectro televisivo y así podemos enumerar cualquier cantidad de leyes que se hicieron a modo, naturalmente los representantes populares no defendían naturalmente a sus electores, no defendían naturalmente a sus bases políticas electorales, sino atendían precisamente a los grandes intereses y un personaje que finalmente siempre vino a representar un contrapeso incluso mayor políticamente hablando que el propio ingeniero Cárdenas pues fue desde un principio Andrés Manuel López Obrador entonces por eso la derecha está huyendo y otro otro asunto también es que demuestran precisamente con esta serie de reacciones estaba leyendo la sarta de barbaridades que se han dicho respecto al al testamento político por ejemplo lo equiparan a que bueno naturalmente Juan Domingo Perón dejó legó un testamento político Adolf Hitler Benito Mussolini el propio Stalin y esto bueno esto finalmente colabora precisamente a la infodemia porque el testamento político es una cuestión que incluso tiene muchos siglos de haberse establecido el primero que lo establece es Pedro el Grande en 1710 la forma en la que Rusia va a interactuar con Europa e incluso con el mundo entero ya se venían gestando esa serie de consideraciones políticas de grandes líderes y esto no demuestra otra cosa más que la ignorancia de la derecha ellos suponen como seguramente son sus vidas nimias y burdas que un testamento es dejarle a fulanito así como en las películas a fulanito le dejo mi biblioteca a fulanito le dejo mi terreno naturalmente que no Andrés Manuel López Obrador es el único ideólogo de la cuarta transformación y este texto que probablemente sea revelado algún día a ver repite eso Gerardo o sea López Obrador es el único ideólogo de la cuarta transformación naturalmente naturalmente desde mi punto de vista si tiene una serie de epígonos por ejemplo gente muy connotada como Paco Ignacio Taibo como Pedro Miguel por ejemplo gente que ha estado hombro con hombro incluso en un principio el propio doctor Jalife pero realmente quien es el cerebro maquinador de todo este movimiento se llama quieran o no para mi punto de vista Andrés Manuel López Obrador es decir él es quien le ofrece cohesión al movimiento vemos paulatinamente la perrevisación desafortunada de Morena con sus ahora les llaman sectas mocismos y vemos ahí las rebatingas en Twitter finalmente quien da cohesión y como diría la ley de la física y adherencia a la cuarta transformación naturalmente que es López Obrador tuvo un esbozo originalmente con la cartilla moral que está inspirada en el texto de Alfonso Reyes que era para bueno que fue instaurado como una lectura obligatoria ya en en el siglo pasado pero realmente quien quien dicta así como dicta la agenda también dicta el proceso ideológico de la cuarta transformación no es como un Aguilar Camín no es como no hay un Aguilar Camín perdón en este régimen no hay un Enrique Krause no hay un Pepe Grillo que le sople como Joseph Córdoba Montoya que dirigía incluso las colecciones de fondos de cultura económica sobre la bueno de facto sobre la modernización del país allá por los años 90 una colección que yo creo que ya la han de ver convertido en combustible para para Boilers aquí en Santo Tomás Ajusco que tanto frío hace son textos para el olvido redactados por escritores fantasmas y finalmente eso es lo que va a ocurrir con este texto y naturalmente para dar gobernabilidad efectivamente pero no es la repartición del pastel o sea no es una propiedad la gente no no conoce no se asoman y naturalmente lo buscan en en YouTube y en Twitter y lo único que aparece perdón en Facebook y Google pues son los los testamentos políticos de los tiranos incluso el propio Hugo Chávez tiene su su testamento el discurso que da de autodefensa Fidel Castro en 1953 cuando es acusado de sedición en Cuba de ahí viene el texto famoso de la historia me absolverá que por cierto esa frase nunca se mencionó en ese texto pero posteriormente Fidel le da le ofrece una adenda con una suerte de cinco tesis filosóficas para la gobernabilidad y la viabilidad de la revolución en Cuba es decir es carente de ideas la gente la gente de la derecha se escandaliza hay un texto espantoso Twitter de la tal Kenia López del PAN entonces lo único que le muestran además de su gran desesperación es una gran ignorancia y solamente para muestra un botón ver los tweets de Fernando Belauzarán un ex luchador estudiantil de de monado de las filas del CEU ahora no se hace el único Gerardo pues cual luchador era un porro en toda la en toda la extensión como diría clásico notes el sarcasmo y bueno y el del saco de pus el de los sanos ese es el nivel del debate porque no hay ideas quien ofrece las ideas quien ofrece quien propone las reformas quien propone el rumbo del país desafortunadamente para la derecha pues es es una sola persona vemos cómo está la pugna en la cámara de senadores con con el monrealazo o sea hay una pugna interna hay un canibalismo que que es muy temprano para que ocurra ello y bueno pues estamos ante un ante un monstruo político que naturalmente les guste o no pues no es que vaya a entrar a la historia sino que ya está dentro de la historia y todas las mañaneras también son un ejercicio ideológico por eso es que yo sostengo que el único que tiene el único ideólogo de la paz de transformación pues es 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 el mismísimo presidente apoyado naturalmente con una serie de funcionarios e intelectuales o por decirle así aunque ya resulte un fue mismo de denominar intelectual a alguien podríamos denominarle pensador o asesor pero quien tiene la batuta quien tiene el sartén por el mango finalmente es el presidente pesele a quien le pese y bueno Ricardo en ese sentido este quiero preguntarte Molay hemos visto que columnistas de diferentes medios por ejemplo Riva Palacio quien ha sido aquí exhibido por actos de corrupción por recibir chayote en una esto lo vimos en una investigación por regeneración MX pues escribió un artículo que se llama el testamento de Andrés Manuel en donde él menciona que es una manera irresponsable decir que el presidente López Obrador haga un testamento o que él mismo lo diga yo te quiero preguntar ¿es irresponsable? ¿genera inestabilidad en el país el video que publicó el presidente López Obrador este sábado sobre su salud y sobre el testamento? pues no definitivamente no es nada irresponsable pero genera inestabilidad en la en las en las furias y las emociones de la derecha ¿no? de por sí ya están inestables emocionalmente psicológicamente están fuera de sus casillas están en un proceso de trompización política ¿no? escucha venlos hay que leerlos escucharlos hablar verlos gesticular y este y uno ve cómo se están convirtiendo en Donald Trump a una velocidad muy acelerada ¿no? y entonces en ellos hay una inestabilidad emocional muy fuerte lo que Andrés Manuel hizo fue responder a la a la irresponsabilidad de la derecha y de sus voceros cuando empezaron a usar la el tema de que había sido hospitalizado lo empezaron a usar de manera irresponsable ellos sí diciendo que ya estaba inconsciente que ya había muerto y deseando la muerte del presidente ¿no? si de por sí está está es de muy mal gusto desear la muerte de alguien desear la muerte de una persona que tiene una alta responsabilidad y que además ha llegado a esa alta responsabilidad por medio del voto popular pues es una bajeza imperdonable eso sí es irresponsabilidad o sea un 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 de un expresidente que que pues es es un vulgar matón Felipe Calderón pero al final es un expresidente y que ese expresidente ande tuiteando que el que el presidente ya está en grave situación y no sé y inventando ¿no? reproduciendo las las falsas noticias y eso sí genera una atmósfera de golpe eso sí genera una atmósfera de 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 perturbación del orden eso sí es una irresponsabilidad política muy grave ese es el primer momento y Andrés Manuel siempre que no tuviera en sus planes del domingo hacer ese video pero por esa respuesta tan irresponsable tan tan soez tan visceral de parte de de la derecha y sus voceros vulgares pues tiene que responder Andrés Manuel de una manera diplomática sencilla y este y tranquilizadora para el pueblo de México y para el concierto internacional porque Andrés Manuel es hoy por hoy una figura internacional y y además a no sólo al pueblo de México y a sus simpatizantes al movimiento que él dirige le interesa la salud del presidente le interesa la salud del presidente también a los órganos financieros también al mercado internacional también a los grandes empresarios les importa que el presidente de México que está tejiendo relaciones distintas que está reconstruyendo las relaciones de México con otros gobiernos con otros estados con el mundo del capital les interesa que siga vivo que continúe este proceso porque a los grandes empresarios no les está generando preocupación el gobierno de la cuarta transformación les está generando confianza les está generando ganas de invertir les está generando ganas de tejer nuevas relaciones y eso les preocupa entonces Andrés Manuel con toda la irresponsabilidad de la perrada con todo el respeto que se merece la perrada se puso a vocificar de esa forma tan burda había que salir y decir estoy bien y no sólo estoy bien sino que si algo llegara a pasar hay un documento que dice cuál es el plan a seguir a que las personas que van a continuar el proceso sigan el plan y eso tranquiliza y no tiene no es no es nada irresponsable ni es nada poco democrático que pudiera pensarse al contrario es un acto de responsabilidad porque Andrés Manuel es un hombre mayor es un hombre de la tercera edad a mí me gusta mucho la figura de Andrés Manuel porque dignifica el papel de los hombres y de las mujeres de la tercera edad en nuestro país y en el mundo son perfectamente capaces de seguir desarrollando sus habilidades sus capacidades y disfrutar de la vida y compartir sus habilidades capacidades su inteligencia con el mundo con sus semejantes Andrés Manuel pone eso de relieve es un hombre que trabaja incansablemente es un roble es un roble como dicen los que saben y él demuestra eso no lo veo cansado no lo veo cansado lo veo con muchas ganas lo veo con muchas ganas de seguir causándole pesadillas a la derecha ramplona simplona ignorante vulgar en nuestro país hace desesperar por ejemplo la derecha está tan mal está tan chafa que hace que se desespere el teacher López Dóriga está desesperado está desesperado esa editorial que salió a hacer es un espectáculo un espectáculo de desesperación de que él no ve que haya posibilidades en lo que él llama la oposición pero bien dice él una oposición que está allá lejos en el mundo de la nada no les digo viven en la ínsula del no esa pseudo oposición y él la descalifica porque está desesperado porque así así como están ellos viendo solo para su ombligo y para sus intereses bueno pues así gobernaron así gobernaron el país por eso saquearon el país porque solo ven para sus intereses y sacan y roban y reparten entre ellos ¿no? y este pues ahora no tienen no tienen proyecto para construir alternativas claro que no porque ellos no quieren alternativas ellos quieren seguir saqueando nada más dime dime José bueno yo quería preguntarte no quieren realmente bueno la oposición quiere generar un vacío para que empiecen a generar polémica con el presidente López Obrador para que la oposición ya tenga una propuesta clara quieren aprovechar esta oportunidad pues es que no hay ninguna oportunidad o sea en realidad están en ceros ¿no? están dando patadas de ahogado no tienen alternas no tienen no tienen candidatos ¿no? todos sus candidatos están quemados este sus caballos de batalla actuales son auténticos monstruos es ahí donde hay que tener mucho cuidado ¿no? en los en los monstruos que usan el espectáculo ¿no? el espectáculo y están dispuestos a todo no tienen escrúpulos como Samuel García ¿no? este a esos es a los o como Enrique Alfaro ¿no? que son verdaderos verdaderas este peligros ¿no? pero justamente eso obliga a que ellos tengan posiciones de ultraderecha de carácter trompista como lo hemos visto con estos personajes como Alfaro como este chavo este cuate Junior ¿no? este Samuel o como el mismísimo Cuadri ¿no? ¿quién se quiere meter allí? aunque aunque uno podría pensar que los dos candidatos más fuertes de la derecha pueden ser Ricardo Monreal que me perdonen ahí mis amarradas de partido pero es real es real ¿no? Ricardo Monreal y el y el que anda ahorita del líder del partido es el que le dicen Instituto Nacional Electoral pero en realidad se como partido de oposición este Córdoba ellos serían los dos posibles fuertes candidatos Monreal ya le quitó un poquito ahí la candidatura a Córdoba ¿no? este pero 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 en la desesperación por buscar reflectores por irse a lo a lo fácil a lo que pueda llamar la atención a lo que a lo visceral a lo que apele al miedo y a los sentimientos más bajos de los sectores menos formados de la sociedad mexicana es lo que hacen los fascistas en toda coyuntura histórica pues sí ahí podrían buscar pero en los marcos democráticos en el marco del estado de derecho de la construcción de una sociedad justa libre democrática abierta ahí no tienen nada que hacer no tienen alguna en la luna yo creo los focos rojos yo los pondría usando como inspiración la desesperación de López Lóriga que dice que ya el proyecto de Andrés Manuel va sobre miel como miel sobre hojuelas y por la libre y hasta campechanamente va a salir y se va a consolidar yo no creo que sea fácil o sea creo que esa parte esa parte no es así de sencilla porque justo lo que decía este Ricardo es lo que dice Gerardo Gerardo Villegas o sea los conflictos dentro del mismo bloque de la cuarta transformación la incapacidad de consolidar un partido movimiento que sea un instrumento de liberación para el pueblo eso nos puede costar caro eso puede ser muy caro para todos perfecto y en ese sentido maestro Villegas hemos visto que otros huérfanos del Chayote por ejemplo Pascal que algunos le dicen Pascual Beltrán del Río y por ejemplo también Víctor Trujillo que interpreta el payaso tenebroso pues insinúan que que si el presidente López Obrador llegara a faltar se puede militarizar el país quedando bajo la tutela del secretario de la defensa este Sandoval yo le yo te quiero preguntar ¿es posible que podamos llegar a esas alturas? ¿y por qué lo mencionan estos personajes? Mira para empezar eso es una gran estupidez porque el artículo 84 de la constitución ya está muy bien establecido qué es lo que ocurre cuando un presidente falte físicamente es decir que fallezca se nombra al secretario de gobernación por un lapso de 70 días y posteriormente el congreso elige un presidente interino y posteriormente se puede llamar dependiendo de los años en los que falleciera este si es en los primeros dos se convocan nuevas elecciones si es en los últimos en el resto del sexenio pues se elige un presidente de sustituto en ese sentido ahora bien este es desconocimiento completamente incluso de de las herramientas que están a la mano insisto yo no sé por ejemplo ahora que mencionaba Ricardo que parece un mea culpa del propio extorsionador López Doriga esa esa llamada de atención a a la oposición ya vimos también por ejemplo el el payaso este de también de radio fórmula que estuvo en radio fórmula el tal Cayo de Hacha también como de pronto empezó a aflojar un poco su discurso e incluso eh criticaba también a sus a sus correligionarios eh de derecha hace poco eh hubo una entrevista con él donde salió realmente muy raspado por parte de de el facundo bueno que le llaman eh Hernán Gómez en la octava y también vimos el otro bandazo de eh que por cierto es muy llamativo el hombre este de los anabólicos esteroides eh David Páramo que incluso fue invitado al al programa de Julio Astillero ya como un un analista de economía cuando el tipo realmente no tiene estudios superiores en economía es un hombre que 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 sale de la escuela se obtiene periodismo sin denostar naturalmente a esta gran escuela y a muchos de sus grandes egresados pero son bandazos que está dando muchos de sus voceros porque yo creo que también es una manera de de limpiarse las manos entre ellos este es una gran mentira realmente es una farsa el aligerar su discurso de odio porque finalmente hay un discurso de odio contra el presidente entonces plantear que va a haber una militarización es realmente absurda cuando eh vivimos un régimen prácticamente militarizado durante la época de de Calderón ahí sí había un régimen represivo este y no solamente por parte de las fuerzas armadas y la marina sino que también por parte de sus socios del narcotráfico entonces yo creo que son grandes irresponsables grandes ignorantes gente que no se toma la molestia ni siquiera de contratar un asesor o 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 goglear un poco probablemente eh dictando de la manera correcta eh los planteamientos políticos para que este movimiento se consolide independientemente de la presencia física o no del presidente en ese sentido yo creo que la la oposición está completamente desarmada desarticulada está podrida no tiene ideología tampoco eh vemos la última eh sangronada que hizo muy bien su ciudadano nombrando a a otro payaso de Televisa Palazuelos como como candidato a la gobernatura de Quintana Roo entonces ese es el nivel de la derecha es decir ellos también están fracturados y como bien dice Molay hay 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 focos rojos con determinados actores políticos ya vimos al 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 tratante de bebés Samuel García Nuevo León este y bueno otro otro que se andaba muy gallito hace poco a un par de semanas era el propio Salinas Pliego cuando cuando incluso se aventó la puntada de que quería comprar eh Banamex pero bueno la le le tombaron su cuenta a Twitter y la 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 corte lo obliga a pagar esos impuestos así que de pronto sube 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 y así así en menos de una semana quedó como un vil payaso entonces hay carencia de ideología también de parte de la derecha no hay cohesión eh no hay absolutamente nada y bueno ellos estarán soñando con un Macron o un Trump de de derechas entonces pues ¿quién podría ser en este caso? no no le veo absolutamente ninguna salida a menos de que o también con un Juan Guaidó ¿no? o un Guaidó probablemente pero ni siquiera podrían llegar a ese tipo de de instancias ¿no? o sea no 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 le veo ningún ninguna ninguna probabilidad eso es algo que tendría que aprovechar la 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 4T en vez de estarse eh comiéndose como un roboros la cola mordiéndose la cola porque también es un descuido de ellos los electores pueden hartarse también entonces estamos ante un ante un escenario muy interesante e insisto quien lleva la batuta en ese sentido pesele a quien le pese pues es el el presidente de la república Ricardo José Manuel Molay tienes tienes mucha razón Gerardo y bueno con esto te quiero pasar la palabra a ti Molay en el sentido de que la constitución es muy clara en ausencia del presidente de la república tomará las bridas del país el secretario de gobernación eso los lo lo saben digamos los entendidos a mejor debería de ser de difundirse más ese tipo de información pero lo cierto es que si causan un miedo trabajan con el fantasma del miedo del que hablaba George Orwell y entonces a ver si nos nos puedes poner acompañar con esto Alexis poner estos tweets de los que está hablando José Manuel por ejemplo este de Jesús Ortega un testamento es un acto con el cual una persona decide al morir el destino de sus propiedades con un testamento político el presidente supone que decidirá el futuro del país como si fuese su propiedad López Obrador actúa como monarca absoluto Molay este tipo de cosas como la ves este de de nada familiar válgame y la constitución le informo señor presidente bueno señor López Obrador que México es un país democrático y que por esa vía usted llegó a ser presidente aquí no se hereda el puesto aquí no se habla con pajaritos sea serio y lo dice Fernanda familiar una constitucionalista en efecto cuando decía Gerardo Villegas es que este payaso de radio fórmula pensé en Ciro Gómez Leyva en Chumel Torres en Javier Poza en Maxime en el propio López Obrador porque está llena de payasos o sea parece una carpa de circo esa radiodifusora pero también estos sean serios esta frase hecha que cunde en las redes sociales pues bueno a lo mejor aquí en una mesa ustedes son son maestros son analistas el público es conocedor pero allá afuera si suscita Mulay un miedo y el miedo es paralizador entonces tú como ves Pascal Beltrán del Río el director que impone general del periódico Excelsior ya se sabe ya hemos dicho que no lo es en los hechos pero dice el único testamento legalmente válido en México es el acto jurídico por el cual una persona estipula quién o quiénes podrán disponer de sus bienes al momento de su muerte en la ley mexicana no existe tal cosa como un testamento político lo dice el periodista de Michigan allá el periodista estadounidense que se da baños de patriotismo ¿cómo ves este escenario Molay? Mira es un escenario triste porque estas personas exhiben una gran incapacidad de entender el momento histórico en el que están viviendo demuestran una gran falta de cultura política pero también demuestran la mala fe la mala fe de rebajar una intención política una intención un símbolo es un acto político lo que Andrés Manuel está haciendo como líder de un país o sea estos enanos estos enanos ideológicos periodísticos y políticos no entienden la dimensión de lo que está pasando en este país y no entienden el tipo de liderazgo el tipo de carisma que hay alrededor de Andrés Manuel y que y que dimana de su persona y de y de su y de su capacidad dirigente ¿no? entonces bueno rebajan el el debate rebajan la intención y se meten en cuestiones jurídicas y de propiedades y es lamentable pero sí tenemos que explicarle a la gente por supuesto que hay que explicarle a la gente al pueblo hay que explicar qué qué significa este acto de de redactar un testamento político incluso aunque no lo llamara así Andrés Manuel en sus libros en sus tesis ahí ya hay un testamento político cuando Andrés Manuel habla de un futuro más allá de lo que él pueda vivir de ver vivir ya está hablando de un testamento político cualquier qué aspiración puede tener Andrés Manuel en su testamento y se los puedo apostar aquí cuando se dé a conocer ese texto esto es lo que va a decir el texto es él quiere que se consolide la democracia en el país que se consolide un régimen sin privilegios un régimen político democrático subordinado al soberano que es el pueblo de México que pueda tomar las riendas de su destino en sus manos para construir una patria libre y justa donde los niños y los ancianos no tengan que trabajar para comer y donde las mujeres no tengan que prostituirse para vivir y donde no haya asesinatos todos los días donde no haya feminicidios donde la violencia machista no sea uno de los problemas más lacerantes de la patria eso es lo que va a decir el testamento y fulano sutano y perengano tienen que hacer todas estas tareas para eso necesitamos partido necesitamos liderazgos y estas son las tareas a cumplir para que consolidemos este proceso eso es no es la vulgaridad de estos tuits de estas personillas que no entienden lo que está pasando y si lo intentan entender un poquito pues tienen que bajarle a la soberbia y este comprender y formar parte de este proceso de cambio incluso una oposición de adeveras una oposición seria una oposición que de veras hiciera política y que se pusiera a analizar la realidad nacional y a construir un programa alternativo a la cuarta transformación ayudaría mucho al proceso democratizador ayudaría mucho contribuiría a una oposición seria los que no se ponen serios son esos que no alcanzan a ser oposición que son unos golpistas redomados que cuando el primer día de gobierno de Andrés Manuel los diputados panistas le gritaban dictador dictador por favor eso eso es no ser serios que creían que a los tres días de gobierno podían aplicar el manual de Gene Sharp del golpe blando este así de manera libresca y que con eso iban a derrocar al gobierno en cuatro semanas eso no tiene nada de seriedad Guaidó o sea Narquito Cortés es el Guaidó fue y se tomó fotos con Guaidó y a los dos días de que se tomó fotos con Guaidó Narquito Cortés salió Guaidó con unos narcotraficantes en unas fotografías de Colombia ahora que está el escándalo este de Cuauhtémoc Blanco que también qué pena tener un gobernador como Cuauhtémoc Blanco en Morelos pero ahora que está el escándalo este de las fotografías de Cuauhtémoc pues hay que recordar el Guaidó se tomó unas fotos también bastante preocupantes con hombres armados pertenecientes a un cártel del narcotráfico de Colombia y ellos lo apoyaron financieramente y con esa gente se juntan Narquito Cortés con esa gente se juntan los panistas traen un discurso de odio no tienen alternativas ni propuestas se están derechizando de una forma espectacular y no entienden porque no no se quitan las gafas de la rabia no entienden los símbolos los signos políticos los mensajes políticos que además son de paz de solidaridad de fraternidad que les está tendiendo Andrés Manuel porque también Andrés Manuel es un líder político que tiene permanentemente la mano tendida a todos los actores políticos del escenario a todos y el que o si lo entienden o si lo entienden y lo tergiversan y precisamente de ahí que sean como tú decías en tu otra intervención peligrosos ¿no? Claro claro pero justamente en esa mala fe de echarlo todo al traste demuestran que no comprenden lo que está pasando ¿no? O sea ellos siguen en el berrinche permanente en la rabieta constante y no tienen otra más que atrincherarse en la mentira y en la negación ¿no? y ellos ellos no ellos no se desarrollan como fuerza social y política cosa que no necesitan porque tienen apoyo financiero ¿no? pues es la derecha la derecha tiene apoyo financiero ¿no? pero no desarrollan alternativas y no desarrollan su intelecto y se pudren y pudren la democracia y ahí es donde está lo peligroso cuando generan monstruos fascistoides derechosos pudren la democracia y es lo que hacen ahorita y cuando se apoyan en las mentiras y reproducen las mentiras y este en los medios de comunicación en las redes sociales también pudren la democracia eso por eso eso hay que frenarlo también con continencia ¿dónde te buscamos Molay? y esto que estás diciendo mira yo te hago una invitación aquí en público Molay todas estas reflexiones tú nos debes columna Molay nos debes columna entonces estas reflexiones que estás teniendo aquí semanales pues que son muy interesantes hazlas en artículo Molay porque precisamente pues bueno la gente va a estar informada y con estos datos estos datos duros estos datos históricos le estarás alumbrando la perspectiva a muchas personas que no conocen ese tipo de perspectiva que tú tienes y que es muy interesante entonces ahí está la invitación Molay ¿dónde te buscamos para seguir la conversación? Pues Molay una felicidad muchas felicidades a tu mamá Molay felicidades un abrazo de parte del pues acá del equipo de los datos duros de regeneración MX y felicidades que cumpla más y sana y te seguimos Molay y ahí está la invitación no la eches el saco roto Gerardo Villegas ¿con qué cierras? danos tus apuntes sabes que también valoramos mucho trabajo y les estamos haciendo ustedes que son ideólogos tú dices es que López Obrador es el único ideólogo ahí sí diciendo yo creo que hay hay muchos muchos ideólogos a lo mejor él puede ser un centro medular pero alrededor si orbita mucha inteligencia y se crea una ideología que ya no es solo de un hombre sino de un movimiento de una causa y bueno tú eres parte fundamental Gerardo escribe también estas reflexiones que estás aquí compartiendo en los datos duros para que las publiquemos en regeneración MX ¿con qué cierras Gerardo? claro Ricardo este pues mira yo yo cierro con en efecto si tienes razón hay satélites ideológicos el eje central el eje medular de este movimiento naturalmente es Andrés Manuel López Obrador yo creo que se tiene que abrir la baraja no solamente en el asunto de la militancia es decir porque se cierra mucho el aspecto de quién milita y quién no milita quién es simpatizante y quién no es simpatizante hay una cúpula natural que se da como en todos los grupos de poder un ejemplo que yo he dado es por ejemplo en los medios públicos en el sistema que dirige Genaro Villamil por ejemplo donde siempre vemos a los mismos a los mismos personajes en todos los canales ya los mencioné con nombre y apellido los moneros de la jornada de milenio el programa este el chamugo que sale por todos lados el comediante que no tiene que ver con un pensador político Rivera Calderón yo creo que tendría que abrirse la democratizarse un poco más los medios públicos en ese sentido con personajes con gente que participa en otro tipo de medios como aquí en Regeneración yo creo que para enriquecer el debate en ese sentido se tendría que abrir esa discusión y bueno naturalmente pues exhibir semana con semana la ignorancia sobre todo y la falta de cohesión de la derecha y sobre todo algo más importante que carecen absolutamente de base social es decir no hay militancia no hay movimiento es decir no hay un movimiento de parte de la derecha y eso es algo que insisto se tiene que aprovechar por parte de la institución política que es Morena y naturalmente de los ciudadanos de a pie como nosotros que estamos aquí en esta mesa y que colaboramos un poco también con con ideas sobre todo con historia para que las nuevas generaciones también estén al pendiente y no se vayan con la finta de lo que está ocurriendo porque finalmente estamos ante un choque de dos trenes el salinismo dejó mira Gerardo y Molay perdón que te interrumpa pero aquí está este tweet de Víctor Trujillo y dice el albacea y sugiere precisamente a Luis Cresencio Sandoval pues en esta idea ramplona que ustedes ya discutieron de que en este testamento político podría podría nombrar como albacea al pues al al secretario de la defensa nacional sugiere que podría desde luego como planteaba José Manuel militarizar al país de ese tamaño son y perdón que que lo diga suspendejada es un payaso es una es una naturalmente y demuestra y demuestra su gran ignorancia lástima que su familia haya gastado tanto dinero en su educación en el colegio alemán porque ese es un colegio muy bueno la verdad muy caro pero bueno ahí demuestra su gran ignorancia sobre todo de la teoría política en ese sentido de la constitución como bien dijo Molay a manera de 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 mofa respecto a Fernanda familiar ahora tenemos otro constitucionalista con pelo verde entonces pues así es el nivel de debate en este hablando de payasadas Gerardo Villegas y tú que estás imbuido en el tema de la cultura yo te quiero preguntar tu opinión o no sé si sabía sabía Molay sabía la mesa sabía el público que Jorge Volpi Escalante deja la coordinación de difusión cultural se va no la deja así nada más se va a España se va a la difusión a la oficina de España de la UNAM pero entra y tú ya me dirás o ya me dirán Rosa Beltrán es la nueva coordinadora de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México de ese tamaño o sea aunque Graue no tiene peluca parece también un payaso ¿no? Claro y aparte mira esta gente son prácticamente del grupo de del exrector Juan Ramón desafortunadamente Juan Ramón de la Fuente dejó crecer mucho ese grupo Rosa Beltrán ha repetido incluso en la coordinación de literatura de la UNAM una escritora de medio pelo sinceramente no yo no conozco ninguna edición en Australia de su obra naturalmente mucho menos está traducida al mandarín por supuesto que no está es una escritora de la casa es una escritora beneficiada también por todo por toda esa gran mafia de que ya hemos hablado no dudo que el próximo salto sea ingresar al colegio nacional controlado por Enrique Krause y naturalmente Volpi pues hace lo que tiene que hacer ¿no? que es que es un que es un político es decir un hombre desafortunadamente hay que decirlo de esa manera político porque la generación del crack a excepción del difunto Nacho Padilla pues todo el mundo asaltó la la administración pública de allí de aquí de allá o instituciones educativas privadas o sea fue en realidad un grupo compacto que surge en Puebla y cuya única gracia fue hacer mucha laraca de parte también de los medios que le dieron coba y se convierte precisamente en ello y no dudes que si la política exterior no cambia veas a Jorge Volpi Escalante como embajador de España porque yo recuerdo en alguno de mis viajes allá en otros años pues que lo veía muy pegadito allá en Barcelona en la LIBER y en la en la sede también de Madrid de la feria del libro internacional que no es como la FIL es una feria para profesionales Es que no estaba pegadito acuérdate acuérdate que fue agregado cultural de México en España en época Claro no lo dudes que vaya a ser en unos cuantos añitos embajador de México en España y bueno esa es la calidad precisamente de nuestras grandes letras mexicanas que yo siempre he sostenido que murieron en 1977 con la muerte de José Revueltas lo demás es póstumo es paja con salvo grandes excepciones que por ahí podemos platicarlo otro día Gracias hay que platicarlo porque es álgido es álgido el tema y bueno pues vale muchísimo la pena platicar con ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!